de cara de su actitud. Sí. Ella tiene tanta actitud y es una modelo tan distinta que ella realmente no necesita recargarse con nada para llamar la atención. Sí, sí. Cara de Levan. Por ejemplo, todas las chicas se ponen pestañas postizas para salir al súper. Ya. O sea, para mí un rímel nomás basta, o sea, no, no, no entiendo. Yo no uso pestañas postizas en televisión, por ejemplo. Puedo decir algo, imagínate ahorita que tú dices eso de pestañas postizas para salir al súper. Eh, el maquillaje ha evolucionado tanto, pero tanto, tanto, la gente está metida en la puta que casi se acuesta. Ay, dije una mala palabra. Esto fue natural, por favor. Tú tienes que seguir, mamá. Bueno, perdón. Entonces, imagínate que dice, ahora le dicen, eh, eh, cuando tengas tu novia, por favor, no hagas la cita con tu novia a un café, no la hagas a un restaurante, no. Llévatela, haz la cita en la piscina. En la piscina. Para que veas para que veas lo que como, si es como en la película, lo que el viento se llevó, dice, lo que el agua se llevó, se llevó las extensiones, las cejas, las pestañas, ahora sí, mira lo que quedó. Bili, qué buena. No me vas a reír. Lo que el agua se llevó, porque ahora vas a ver la realidad. Entonces, eso no es muy, eso no es muy bonito para las chicas. ¿Por qué? Porque no dejan ver la belleza natural. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?